Hola, soy José Massa, soy astrónomo, profesor de astronomía de la Universidad de Chica. Uno de los áreas más interesantes de estudiar y de entender en el verso es las estrellas. Las estrellas nacen, viven y mueren y yo he estudiado por muchos años la muerte de algunas de ellas en un fenómeno muy bonito que se llaman las supernovas. Se ha descubierto que las supernovas son en el fondo el origen de la vida. Las supernovas generan los elementos químicos complejos que forman parte de mi cuerpo y el tuyo. Las supernovas hacen que seamos polvo de estrella. Chile, mira tu cielo. Día de la Astronomía 2015.